Hola, mi nombre es Janice. Hoy me acompaña mi hermana, Jessica. Queremos darles la gran bienvenida a nuestro canal de YouTube, Imagen Verdadera, por lo cual es True Image. Hoy vamos a compartir del libro Imagen Verdadera y estamos en el capítulo, la lección, perdón, de modelo. Vamos a aprender cómo modelar en la forma de Dios, cómo Él nos mira, cómo Él deberemos de ser. Entonces, antes de comenzar, vamos a orar y después vamos a entrar a la lectura. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por este ministerio, Padre, Imagen Verdadera, Padre. Te damos gracias, Señor, por las vidas que van a ser transformadas y cambiadas, Padre, que sus vidas jamás van a ser igual después de este video, Padre. Te pido, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que tú seas, que muevas en las vidas de tus hijas, Padre, y que tú las encuentres a ellas exactamente en el lugar que ellas están en este momento, Padre. Te pido, Señor, que les des amor y paz en medio de sus circunstancias en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a, en esta lección, vamos a hablar en realidad cuál es nuestra imagen y cómo deberíamos de modelarla. También vamos a hablar cómo podemos llegar a ser esas modelos, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios. Y también vamos a hablar al respecto si tenemos a alguien que, pues, admiramos en nuestras vidas, que es una persona ejemplar y a seguir de gran modelo, ¿verdad?, que representa a Dios y que nos ministra a nosotras. Yo pienso que todos tenemos a alguien que dice uno, yo quiero modelar, ser, no exactamente como esa persona, pero reflejar y querer aprender las cosas buenas que tienen las personas que tenemos alrededor. Mucho tiene que ver y hace mucho impacto en nuestra vida. También el número dos que vamos a hablar también es que es muy importante tener a alguien, como lo mencioné, a seguir y que sea de ejemplo, ¿verdad?, es muy, muy importante. Y hay cinco áreas que nosotras vamos a tocar hoy, que es nuestra palabra, el amor y la fe y la pureza y también el contenido, la conducta, entonces son cinco puntos que vamos a hablar hoy, que todos, pues, son puntos muy, muy, muy importantes. No sé si, Jessica, tú tienes algo que compartir. Bueno, en el libro decía la definición de modelo, dice, hay una persona cuyo comportamiento, ejemplo o éxito puede ser simulado por otros. Y la pastora Lindsay tiene una definición que dice, alguien a quien admiro por el buen ejemplo que proyecta en todo momento, ¿verdad?, en todo momento. Entonces, para mí, digamos, ¿a quién admiro en este momento y por qué? Sería una pregunta que a lo mejor, como decía mi hermana Jenis, todas tenemos a alguien o a lo mejor todavía no tenemos a alguien, pero para mí personal, este sería alguien que, digamos, que persevera, que, claro que hay momentos difíciles, pero sigue adelante y no se rinde y no se rinde, declara lo que la palabra de Dios dice y está ahí para orar por, digamos, si yo necesito oración, esta persona está ahí lista y viceversa, porque un modelo es, claro, una persona que sí tiene ejemplos a seguir, pero también necesita que uno también sea ese modelo para esa persona, para mí personalmente es lo que pienso. Y sí, es muy importante tener un modelo a quien seguir y, como decía mi hermana, no que vamos a imitar exactamente cómo es a esa persona, porque nuestro ejemplo a seguir es Jesucristo y cómo aprendemos quién fue Él es leyendo su palabra y así poder imitar quién fue Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo aquí en la tierra, es genial, dice el libro, tener a gente a quien admirar y a gente sobre la que te basas para modelar tu propia vida, solo que quieres estar siguiéndolos por las razones correctas. Puede que los admires, pero nunca lo pongas sobre un pedestal y es cierto porque todos somos humanos y hay momentos buenos, momentos malos que todos tenemos y es importante nunca poner a un ser humano en un pedestal. No importa lo genial que sean o siguen siendo personas y aún los mejores modelos a seguir cometen errores. Y el modelo a seguir definitivo, como decía yo, sobre la cual debemos basar nuestra vida, es la vida de Jesús. Dice, ¿qué clase de presiones hay al tratar de ser un modelo a seguir? Y ahí menciona en el libro, este menciona algunas de las presiones a las que a lo mejor te has afrentado o estás por enfrentarte y dice, una es, no podemos actuar como actúan los demás. A lo mejor te sientes con esa presión de que, pues miro a esta persona a actuar, pero no puedo actuar como ellos, ¿verdad? No podemos ver las cosas, no podemos ver cosas que no le agradan a Dios. Vamos a estar alrededor de situaciones donde, claro, cuando uno sabe qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no, entonces estando alrededor de esas cosas, pues sabe uno si no está correcto, pues retirarse o, y no, actuar de una forma prudente porque sabemos lo que no le agrada a Dios, entonces no podemos estar en ese, en ese, en ese ambiente. Y es cierto, es que cuando uno, las músicas que uno escucha, tiene que uno pensar, le trae gloria a Dios, edifica el nombre de Jesús, es algo que, que tenemos que basar si lo que escuchamos, es agradable a Dios. Y también no podemos hablar como hablan los demás, como se expresan, esos son uno de los puntos que habla de, que son presiones que todos enfrentamos en la vida. Y, y hay muchas más, hay muchas más, claro que sí, pero siempre recordando que cuando queremos reflejar el modelo que Dios dejó en esta tierra, su hijo, que mandó a su hijo, Jesús, para que nosotras pudiéramos, eh, eh, ser salvas, eh, tener una vida eterna, y, y, y tener la, la ayuda de Dios para poder enfrentar estas presiones, es que tenemos que tener nuestra mirada en Él, y, y siempre tener la mirada en, en, quién fue Jesús. Así es. Ah, podemos ver estas presiones, va, que sí, nos vamos a enfrentar, pero debemos escoger cómo vamos a vivir, ah, más que todo, si vamos a vivir para agradarle a Dios, o vamos a vivir para agradar a los demás. Entonces, es muy importante saber de que vivir para Dios, eh, es, es importante, y sí, hay un precio. Ah, lo creas o no, eres un anuncio publicitario, dice, eh, me gustó eso, lo que decía en el libro, viviente, un publicitario viviente. Anuncio, lo, anunciamos lo que valoramos. Anuncio, como modelo a seguir, estás liderando a la gente a su destino, y es de estar, yo pienso, consciente de eso en todo momento, en donde estemos, con quien estemos, porque hay gente que está viéndonos, pueden ser nuestros hijos, eh, nuestras amistades, el quien sea, nos están viendo. Pregúntate lo siguiente, ¿a dónde está mi estilo de vida llevando a otros? Muy importante examinarse, yo creo que eso lo vuelve a reenfocar a uno, ah, y, 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 y siempre hay que examinarse diariamente, y, y no hay nada malo con eso. Dice, 1 Timoteo 4, 12, me gustó esta escritura, no, no permitas que nadie te menosprecie tú, por tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor y fe y pureza, ¿verdad? Ser ejemplos en todas estas áreas es muy importante, eh, digamos, no importa la edad que tengas, Puede ser menor, mayor, pero siempre ser ejemplo en estas áreas, ¿verdad? Con nuestras palabras que estamos declarando, cómo nos comportamos, el amor hacia los demás, lo que la fe, qué es lo que estamos activando, qué es lo que estamos declarando, cosas que a lo mejor no se miran que van a cambiar, pero la fe de Dios, fe en Dios, en lo que dice su palabra y declararlo y creerlo con todo tu corazón, es muy importante. Y siempre mantener ese corazón puro, para mí es increíble. Amén. Sí, y me encanta porque cuando estabas leyendo esta escritura, que no hay que dejar a nadie que nos mal... Menos, ajá. Menosprecio. Menosprecio. Entonces, me encanta, ¿por qué? Porque a veces uno piensa, y yo pienso que muchos, muchas hemos pasado por eso, que pensamos que no soy suficiente para hacer lo que estoy haciendo. Por ejemplo, como ahorita, en este momento, puedes estar en ese lugar que te sientes que no eres apreciada por un líder o por un esposo, una amistad que tienes, no sé, pero tienes que saber y tienes que tener tus pies firmes en lo que tú has creído en este tiempo. La fe es lo que te va a llevar a ser la mujer que Dios te ha llamado a ser, ser esa modelo de fuerte carácter. No fuerte en la forma de que vas a ir a golpear a alguien o nada de eso, no. Dios quiere moldearte, Dios quiere que seas una mujer fuerte, de modelo, a seguir, y que todos los que estén alrededor de ti, digan, yo quiero lo que tiene esa persona. Que porque aunque el enemigo, perdón, venga y trate de querer derribarte, de querer tumbarte por completo, no lo va a poder hacer por la razón de que Dios es el que está contigo, y el que está con él, no hay nada ni nadie que te pueda quitar de la mano de Dios. Tienes que recordar que tú eres una hija de Dios, tú eres elegida, eres amada por él, no hay nada ni nadie que te lo pueda quitar, solo está en nosotras y nosotras lo permitimos a que suceda. ¿Por qué? Porque a veces dice uno, y me encanta a lo que voy, es el amor. El amor es la llave, el amor es la llave de todo, para mí es lo que yo recibí de todo, todo este, de esta lección, era que el amor de Dios es la llave de todo. El amor de Dios es el que nos lleva a más allá de lo que nosotras no podemos hacer. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotras, a veces uno dice, ay no, pues hoy sí te quiero querer, porque sentiste querer la persona que está al lado tuyo, pero después porque te hizo algo, al siguiente día ya, ya se apaga. No, el amor de Dios es incondicional. Y cuando nosotras recibimos el amor, primero lo tenemos que recibir nosotras. Primero tiene que llegar aquí, en nuestro corazón, tiene que penetrar aquí en nuestro corazoncito, limpiar todas esas áreas que nos han robado, de poder ser esas hijas de Dios, que podamos florecer, donde Él nos ha llamado florecer. Y es en el lugar exacto donde tú estás, en tu casa, en tu iglesia. Si no tienes iglesia, busca una iglesia, porque es tu tiempo. Es tu tiempo para florecer, dice el Señor. Tienes que florecer. Ya no puedes estar en las orillas, ya no puedes estar lo que dicen los demás, ya no puedes vivir en el lugar que las opiniones de los demás. Tienes que vivir de lo que dice la palabra de Dios de ti. Es muy importante que saber que cuando tú tienes el amor de Dios, nunca vas a caer. Así es. Nunca vas a caer. Él es el que te respalda, Él es el que te levanta, Él es el que va y pelea tus batallas, cuando tú no lo puedes hacer. Cuando nosotras enfrentamos cosas que todo el tiempo lo enfrentamos, Dios nunca dijo que nunca íbamos a pasar por nada. Pero la cosa es de que como nosotras vamos a afrentar esas situaciones. Pero recordar que nunca nos deja Él solas, Él siempre pelea por nosotras. Y otra cosa es, vuelvo a lo mismo, es de que Él te ama incondicional. Lo tienes que recibir hoy, que Él te ama incondicional. Dice, hay personas que buscan el amor de Dios, pero no saben cómo llegar a ese lugar. Lo buscan con los motivos incorrectos. Buscan el amor de Dios o buscan el amor de alguien, en otras palabras, para buscar algo en retorno. Cuando nosotros buscamos el amor de Dios, lo buscamos porque Él no lo dio a nosotros. Entonces, es un amor incondicional. Como así, Él no lo dio a nosotros, ya nosotras podemos impartir, podemos fluir del amor de Dios, podemos ministrar la palabra de Dios en el amor de Dios. No podemos venir a querer atacar a las personas porque ya eso se acabó. Venir en el amor de Dios y amar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Este es el tiempo que el amor de Dios es el único que va a vencer todo, todo, todo. Lo que hemos creído, lo que hemos confesado, lo que hemos, cómo nos conductamos con las personas. Este es el tiempo hoy que hay que examinar. En realidad, soy esa modelo que en realidad Dios a mí me ha llamado a ser. Ya no es tanto si tengo una modelo, es tanto que si tú eres, si yo soy, esa modelo a seguir. Porque así como Jesús lo fue, Jesús fue un gran modelo para nosotros. Él fue un gran modelo. Y hay que recordar que Él, Él es el único que te puede llevar a todos los niveles que tú necesitas estar. Pero una cosa sí tienes que recordar, no hay ningún don, no hay ningún llamado más grande que tu prójimo, tu hermana, no. Todos tenemos que recordar que todas estamos sentadas en ese lugar con Jesús. No hay nadie que gane, ay, voy a hacer esto y lo otro para, hay cosas que hay que examinar para ser mejores todos los días, para escalar a mejor y a mejor, ser como Él. No vamos a ser perfectas como mi hermana lo mencionó, pero sí podemos llegar a vivir una vida de pureza, querer honrar nuestra vida a Dios con la forma que hablamos, cómo nos conductamos atrás de las personas, de la espalda de las personas, qué estamos hablando, cómo estamos expresándonos, qué en realidad está ahí adentro. Estamos modelando celos, envidia, lo que yo quiero. Algo, algo te está moviendo a ti a modelar lo incorrecto, que eso no viene de parte de Dios. Dios quiere que tú modeles amor, paz, que seas una persona de dadora, de bendición en todas las áreas. Entonces, eso es mi, lo que yo recibí de esta lección de modelo. Hay que ser esa modelo, esa líder con todo en nuestro corazón y hacerlo con excelencia. Y vas a ver la bendición, vas a ver el fruto, ser fiel a Dios, es una ganancia y nadie te lo puede quitar. So, busca de Él y lo vas a ver, vas a ver muchas cosas que vienen en tu vida. Bueno, así es. Y con eso concluimos esta lección de modelo. No olvides suscribirte, comparte este video. Que Dios te bendiga. Adiós.